Un movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy Y aquí se vienen con los ojos de ese baño que es una Para bailar esto es una, para gozar esto es una Para bailar esto es una, y las mujeres nos bailan así, así, así Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora siento manigar, yo me siento para abajo, para abajo, para abajo Yo me siento para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Bomba! Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Si se viene con las ojos de este baile que es una bomba Para bailar en Sosuna Para gustar en Sosuna Todas las mujeres no bailan Todos los hombres no bailan Todas las reacciones propone A risco temas propone Toda la gente no baila Y las mujeres no bailan así Así, así, así todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a marear Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para arriba ¡Sexy! ¡Bomba! ¡Sensual! Un movimiento sensual ¡Sensual! Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Y se viene a su vez Y se viene a su vez Cuando se vayan ¡Que es una bomba! ¡Pueden mirar a Sosuna! ¡Pueden mirar a Sosuna! ¡Pueden mirar a Sosuna! ¡Pueden usar a Sosuna! Todas las mujeres no bailan Todas los hombres no bailan Todas las radios no corren ¡Gandamstar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!